No, se acaba de ir, lamentablemente, así que le mando un beso, mateamos. Un beso a la mamá, ¿cuándo se fue la mamá? Anoche. Ah, mirá. La suegra, la suegra. Hace dos días, hace dos días. Y allá justo está Zay, que anduvo investigando los likes míos. No, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar? Voy a hacer como en el colegio. Voy a levantar la mano porque después me retan. ¿Qué puedo hablar siempre? Estoy tímida ahora. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas a decir? No, ¿por qué te haces tan el tímido con mi Let's? Sabemos todos que acá hay como algo más afuera de la pista. Pero no, yo... ¿Qué hay afuera de la pista? No te hagas el que le preguntás a la suegra, o sea... ¿Pero cuándo se fue su mamá? ¿Yo sabía cuándo se fue su mamá? No, no, por eso me lo preguntas. Hace dos días se fue. No sé, no tenía ni idea. ¿No hay nada extra pista? No, nunca hay nada extra pista con nadie. Yo no tengo nada con nadie. ¿No? Estás todo el día con el tirri. Pero el tirri, perdón, el tirri lo puede dar fe. ¿Dónde está el tirri? Sentado usted ahí. Se le está bajando la presión al tirri. El tirri no da que tu primo esté sentado. ¿Qué hicimos nosotros? Dígale, por favor, diga usted. Yo quiero saber si fuera de la pista hubo un llamado, un inbox, una reacción. ¿Un llamado mío a alguien de la pista? ¿A mileto a alguien fuera de la pista? Pero jamás. Ni un punto de vista. Dos chamulleros. Se va a inmolar por vos. Pero doy fe y garantía que no, es imposible. Nunca un asado. Primero yo vengo de cuatro días con un problema, para cinco días, o sea, con el lunes, de un problema en la pierna, que tengo una recuperación en la pierna. No, no, pero yo no dije que hayas hecho alguna disciplina. Digo que capaz que... ¿Qué disciplina? Pero no creen nada. Estas chicas no creen en nada. Es increíble. Nos pasaron muchas cosas, Marcia Aguanda, y a mí no creemos en nada y en nadie, menos en los hombres. Ustedes no creen, yo soy una persona que creen... Pará, 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 pará un poco. Está como Coti. Perdón, no entiendo, es que no entiendo por qué... Igual no te estoy juzgando, simplemente que digo... Sí, sí, me ataca de un lugar que digo, qué bárbaro. Puedo hablar y ya salió cosas que le han pasado. Usted no quiere decir que usted es un problema amoroso, que ha sufrido problemas, o la gente, no sé, le ha hecho alguna cosa. No puede ser. Acá está el tirri diciendo algo que yo también digo. El saburá. Yo no tengo ningún contacto con... El tirri se puede quedar callado que ya no le creo lo que va a decir. Yo te pido, por favor, mírame a los ojos y en esto no fallo. No, no, pero júrelo también. Lo juro porque me quedé ciego que lo que más miedo... No, 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 no. Vos sabés que lo que más miedo tengo yo en la historia es eso. ¿Clará la visión? No, y yo creo también lo que dijiste cuando juraste el otro día también, que para mí fue tremendo, el juramento tuyo. Que se caiga el... Que se caiga el avión donde viajaste. No, pero... Son las cosas de matas. No, no, no. Pero bueno, eso lo juró por eso. Eso ya es muchísimo, es muchísimo. Igual es increíble que a veces el hombre, vos mirá la cara y te das cuenta, quién miente y quién no miente. Exacto, por eso estaba diciéndole a Marcelo que es evidente que algo pasó acá, pero no entiendo por qué la negación. No, negación, yo tengo que decir la verdad. ¿Usted me está preguntando la verdad? Yo digo la verdad. Ahora, y el tirri que está todo el día conmigo, que hemos estado todo el fin de semana juntos. Todo el día. Es más, ¿a qué hora nos acostamos el sábado viendo una pelea? Una pelea oficial a las 2 de la mañana. ¡Qué polvo! ¡Acá, acá, acá! Marce, ¿sabés qué? El chat nos marcó algo, que acá Kenis nos sacó la duda. Kenis, ¿qué es lo que nos decide esta pareja? Sí, yo quería preguntar a Martín Sáhuet cómo se lleva con Milet. ¡No! No, no, no. ¿Hay líos ahí? Sí, a vos, Martín. ¿Hay líos? Bárbaro. Creo que estás mintiendo. No, de 10, de 10, no, me llevo muy bien. Somos redes confiados. Somos compañeros de baile. Hoy estaba uno en cada punta y Sáhuet estaba hablando con otras compañeras. No, no, bueno, pará, porque acá tengo muchos amigos de otros proyectos. También te quiere decir algo también. Sí, a mí me da como celosa Zaira, no sé qué le pasó. Carolina, éramos íntimas hasta hace dos minutos. Decime también. De Milet. De Milet, celosa de Milet Zaira. Milet, o sea, para mí sos una diosa total y me encantaría verte al lado de Marcelo. O sea, no sé cuál sería el celoso. Pero ¿por qué a mí me quiere decir? Capaz por cómo baile y cómo canta. Podría, sí, capaz que estoy un poco celosa de que sabés bailar y cantar. Pero no, o sea, para nada. Esperá, Zay, ¿vos estás soltera o no? ¡Opa! ¡Estoy interesada! Se complicó, vino la respuesta. Bien, tú, pero tenés en Marcelo. No dijo nada, le quedó clic clic. ¿Usted está soltera, Zay? Estoy soltera, sí. Ya hablábamos, en Tailandia. De Tailandia ahora puede haber pasado un mundo. Lo de Pierre se terminó. Sí. ¿Perdón? ¿Zaira? ¿Qué? ¿Qué? Le salió un paseo a su muralito. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, Marcelo. Yo la veo interesada en usted. Yo también. No, Zaira no, esa amiga. ¿Cuánto les está pagando, Marcelo, el jurado? Yo quiero el mismo cachet mañana, ¿eh? No, no. No sé, no sé. Acá con Moria tenemos la misma... Mucha franelita. Muy interesada en tu vida amorosa. Sí, muy interesada. Yo soy así, a mis amigos conteros me gusta verlo bien. Yo soy completo al 100%, Zay, soy completo así, solo al 100%. Y no me gusta que mientan y yo siento que más allá de la pista pasa algo. Pero si quieren, me callo y no digo más nada. No, no podés decir lo que quieras, pero también tenés que creer en la palabra de la otra persona. No, tenés que creer. Vos tenés que aprender a creer. Me parece, creés, y yo te estoy poniendo a mi primo que dice que jura para... ¿Yo le puedo preguntar a Milet? Sí, totalmente. Milet, ¿cómo andás? Hola. ¿Probaste algún... Eh, probaste. Ya, 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 ¿cómo termina eso? ¿Probaste el chiquito ahora, garrafo, alfajor? Trae un sarmiento. Qué raro lo que decís. ¿Probaste algún asado del conductor del programa? Eh, pero otra vez conmigo. No sé, porque para mí asado me da la situación. Una chuleta. Una chuleta, una trañita. No, no, no. Hasta el momento no. Hasta el momento no recibí ninguna invitación. No te ha invitado. O sea, muy mal. Porque ella capaz no conoce los asados argentinos. Si lo hago, quedó mal. Si no lo hago, quedó mal. ¿Qué hago? No da nada. Todavía, todavía, todavía. He probado otros asados, pero todavía no. ¿Aceptarías un asado de Marcelo? Sí, porque no. Que seguro lo hace un séquito, ¿no, Marcelo? Vale, Marcelo. A ver, pero ¿por qué? ¿Pero por qué está tan agresiva conmigo? Está tan ocupado que no sé si la aceptaría. Pero está mal que no te haya invitado, porque vos debés conocer la carne argentina. No.